Hijo amado, conozco tu lucha, te vi cada vez que sufrías, las veces que te sentiste débil y caías, esos días de tristeza y llanto, cuando lloraste tanto que ya ni vivir querías, pero vine y te amé, te levanté y te di la fuerza para seguir luchando, mira tu vida, no importa lo difícil que has sido ni cuántas veces has perdido, siempre saliste victorioso, hoy estás de pie, el dolor ha quedado en el ayer, ya sabes qué hacer, ven a mis brazos, siempre que tus pies no te puedan sostener, cuando no puedes seguir caminando, cuando te sientas cansado, que hasta llegas a pensar que no vale la pena continuar, pero yo te amo, tu vida sigue, mi amor te sostiene, mi espíritu te llena, tu bendición viene, veo como a veces, a pesar de todo lo que ya viviste, y de todas las victorias que tuviste, aún te sientes inseguro, débil y ansioso, crees que no puedes ganar, crees que no te estoy mirando, vengo a recordarte cuánto te amo, para que saques esos pensamientos de tu cabeza, todos tus días están contados en mi libro, te prometí la victoria, yo soy tu Padre Celestial, tu Dios omnipotente, que te infunde vida, y te da las fuerzas, soy tu proveedor, y tengo hermosos planes, para tu futuro, mientras escuchas, estas palabras, abre tu corazón, y llénate de esperanza, porque nunca dejaré de bendecirte, las dudas vendrán diariamente, el desánimo vendrá a desafiarte, y a debilitar tu mente, pero mi gracia y mi amor, te seguirán cubriendo, ciertamente, entrégate a mí con todo tu corazón, y alma, quiero mostrarte cosas maravillosas, que aún no conoces, tengo tantas revelaciones que compartirte, tantos sueños, que quiero sembrar en ti, soy tu Padre, tu Cuidador, tu Gran Amor, tu Fiel Amigo, y siempre que oras, y me hablas, estoy cerca de ti, un día, secaré cada lágrima de tus ojos, y eliminaré de tu vida, todo el dolor, que has estado sintiendo, te digo estas cosas, para que nunca olvides, la promesa que te hice, y cuánto deseo verte bien, feliz, pleno y bendecido, en este momento, solo continúa, confiando en mí, y no des espacio a dudas, miedo, o pensamientos, te derrota, porque si perseveras, y te mantienes firme, en mis palabras, lo mejor, te vendrá, y llegará a tu vida, más rápido, de lo que piensas, te amo, y nunca te abandonaré, yo cuido de ti, de tu familia, de tus finanzas, y de tu salud, todo lo que me has pedido, en tus oraciones, lo escucho, y te voy a responder, a todas tus peticiones, una por una, tú sabes, que te voy a dar, más de lo que has anhelado, conforme a mi voluntad, y en mi tiempo, recibirás, esa respuesta, que llenará de alegría, tu corazón, estoy fortaleciendo, tu fe, y dándote fuerzas, para que puedas seguir, con mucha más seguridad, y confianza, para que te acerques a mí, con esperanza, y te llenes, de mi paz, yo abriré, los ojos, de tu alma, cada mañana, a un nuevo día, de oportunidad, para que sientas, mi amor, y me conozcas más, te lo digo, para que lo entiendas, y para que te sientas, seguro, de que siempre, tendrás mi apoyo, a pesar de todo, lo que sucede, en tu mundo, cada día, sigue estos pasos, agradece, por las bendiciones, que tienes, dame unos minutos, y búscame, con todo el corazón, alimenta tu alma, de mi palabra santa, y que tu espíritu, se fortalezca, en mis promesas, quiero que tengas, en cuenta, que llevas, en ti mi amor, y mi poder, quiero que dejes, atrás, esos sentimientos, de frustración, y enojo, hacia aquellas personas, que fueron malas, contigo, sabes, que yo no dejaré, que el enemigo, te derribe, o que te haga, tropezar, todos los que quisieron, hacerte daño, van a recapacitar, se darán cuenta, que pecaron contra mí, y que hicieron, muy mal, déjame a mí, tratar con ellos, sigue tu camino, y deja atrás, todas estas cargas, a tu vida, vendrán nuevas personas, y ellos verán en ti, tu nueva felicidad, te van a estimar, te apreciarán mucho, te van a amar, no te preocupes, por tu futuro, yo me voy a encargar, de que no pases, tus días, en soledad, hoy soplo, en tu alma, un nuevo aliento, de vida, y entusiasmo, para que te sientas capaz, de lograr, todas estas cosas, que por años, has soñado, hoy, he tocado tu vida, siéntelo, hoy te he dado una señal, de mi amor, acéptala, hoy te he demostrado, que estoy contigo, que estoy contigo, y que también, te amo a ti, con todo mi corazón, yo me ocupo, de tu familia, tú sigue orando, por ellos, están en mis manos, y conforme, a tu oración, yo estoy trabajando, en sus vidas, en todo lo que, me estás pidiendo, y aún, en cosas, que no puedes ver, no pares de orar, porque necesitan, mucho, de tu apoyo espiritual, estoy con cada uno, de ellos, cuando salen de casa, también, los estoy cuidando, y protegiendo, cuando están en peligro, ten más calma, hijo, hija, porque estoy trabajando, en la armonía, de tu hogar, las cosas, que te preocupan, y entristecen, cambiarán pronto, tú y tu familia, estarán cada vez, más unidos, voy a sacar, de tu entorno, a los chismos, a todos, a todos los enemigos, pero tú necesitas, perdonar, y tener compasión, de cada uno, de ellos, no reacciones, a sus provocaciones, y verás, que pronto, dejarán, de molestarte, te traje, te traje, a este mundo, para amar, y ser un ejemplo, de mi bondad, y mi luz, será a través, de tu ejemplo, que muchas personas, de tu familia, cambiarán, aún, los verás, los verás, preguntándote, qué te está pasando, y por qué estás, tan tranquilo, y cambiado, querrán, tener, lo que tienes, querrán, entender, lo que estás haciendo, también, y este será, el momento, en el que debes decir, que tu Dios, está, transformando, tu vida, y que también, puedo, transformar, la vida, de cada, persona, de tu familia, sigue, orando, por ellos, hijo, hija, puede, que no tengas, el poder, de cambiar, algunas situaciones, o estar, siempre, presente, en la vida, de tus hijos, y seres queridos, pero yo, puedo hacerlo, lo haré, por ti, y por ellos, también, porque los, amo, profundamente, cada alma, de este mundo, es importante, para mí, y yo, me preocupo, amorosamente, por todas, las personas, que amas, solo, necesitas, hacer, tu parte, que es, doblar, tus rodillas, y orar, deja, ir, la ira, la calumnia, el chisme, y la amargura, confía, en mí, plenamente, y vive, seguro, de que, todo, sucede, con mi supervisión, y en mi tiempo, entrégame, tus preocupaciones, y verás, grandes cambios, a tu alrededor, si piensas, que, hay alguien, en tu casa, a quien, yo, no puedo tocar, ni cambiar, ten fe, porque, yo, tengo el poder, para cambiar, la forma, de pensar, el carácter, y el corazón, y muy pronto, te lo voy, a demostrar, eres mi hijo, y he preparado, para ti, bendiciones preciosas, incluso, en medio, de este mundo, lleno, de obstáculos, piedras, y dificultades, encontrarás, a diario, bellas sorpresas, que, te darán, testimonio, de mi amor, y te llenarán, de mucho gozo, eres, tan bendecido, y privilegiado, pero, yo sé, que, el enemigo, quiere tapar, tu visión espiritual, y quitarte, la sensibilidad, para que, no entiendas, que tan valioso, y tan amado, eres, mi amor, no es una fábula, ni una historia, de cuentos, no es una fantasía, que desaparecerá, con el viento, te estoy hablando, a tu corazón, en este día, yo mismo, te estoy revelando, cuán grande, y que tan real, y maravilloso, es mi amor, depende de ti, el aceptarlo, o rechazarlo, el creerlo, o dudarlo, sería una lástima, que no recibieras, mi amor, porque te sientes, indigno, o inferior, quien te metió, en la cabeza, que no tienes valor, considera, todo el universo, aprecia, toda la creación, lo hice, para ti, y te puse, en este mundo, para que, por la eternidad, seas feliz, las pruebas, las pruebas, que hoy, atraviesas, son pasajeras, los problemas, que enfrentas, se acabarán, pero tú, vas a quedar, de pie, y en victoria, porque tu alma, es eterna, quiero, que me digas, tú mismo, quien, quien es tu padre celestial, de quien, eres hijo, yo soy, tu verdadero padre, y para mí, eres más valioso, que todos los diamantes, no hay nada material, en este universo, que se pueda comparar, a lo valioso, y precioso, que eres para mí, y si hoy, te lo estoy diciendo, quiero, que no se te olvide, que de hoy en adelante, camines, con la frente en alto, y no aceptes, ni golpes, ni humillaciones, de nadie, sangre real, corre por tus venas, para que ningún obstáculo, te detenga, porque cada día, te parecerás más a mí, y de victoria en victoria, te convertirás, en un gran vencedor, lleno de sabiduría, y de mi amor, ponme atención, y hazme caso, cree en lo que te digo, obedeceme, en lo que te hablo, y tus ojos, no verán fracaso, avanza, hacia tu destino, con la seguridad, de que eres el hijo, de un rey, si, es verdad, que habrá luchas, si, es cierto, que tal vez, errores, vas a cometer, perdón, tienes mi perdón divino, y así, ¿quién te puede detener? Sabes, que yo mismo, te estoy hablando, y ahora, quiero que me permitas, llenarte de ánimo, quiero quitar, todo pesimismo, de tu corazón, y sembrar, en ti, la revelación, de que, para mí, tú tienes, infinito, y maravilloso valor, escucha esto, si vale la pena, seguir luchando, si tiene caso, seguir aguantando, tus oraciones, las noches en vela, tus lágrimas, tu perseverancia, y tu dolor, van a tener, un gran fruto, y se van a convertir, en una maravillosa bendición, el cambio, en tu familia, va a suceder, no lo dudes, no te desesperes, con tus propios ojos, lo vas a ver, no te canses, de seguir sembrando, aún, con tus manos cansadas, y tus ojos llorando, un día, todos te verán, como vuelves, victorioso, con el fruto, maravilloso, de tus luchas, y tu dolor, tal vez, ahora, no lo entiendas, pero tú sabes bien, que no puedes, darte por vencido, el futuro, que tienes por delante, depende de mí, yo tengo, en mis manos, tu vida, pero también, necesito, tu fe, inquebrantable, esa manera, tan ferviente, y valiente, que tienes, de creer, es mi palabra, la que estás, escuchando, y a la que estás, creyendo, estas promesas, son el cimiento, de tu bendición, son el fundamento, de tantas bendiciones, que a tu vida, llegarán, espero, que recibas, mi consejo, y que en este día, te tomes el tiempo, para buscarme, para llenarte, de mi espíritu, para que recibas, todo lo que tengo, para darte, para que respires, mi paz, para calmarte, para que pongas, en orden, todos tus pensamientos, y que enfoques, las fuerzas, que te doy, en las cosas, importantes, tu vida, tu relación, conmigo, tu familia, tus sueños, tus anhelos, la misión, que yo te he dado, que resuenen, en tu mente, mis palabras, y que en tu alma, sean escritas, en tu corazón, grabadas, que el amor, que te tengo, es tan, pero tan grande, que no voy, a permitir, que nadie, te haga daño, ni voy a dejar, que se vayan, a la basura, todas las bendiciones, que te he dado, no, nunca vas, a aceptar derrota, si en los días, que vienen, sientes, que ya no puedes más, y piensas, que no vale la pena, seguir luchando, y viviendo, acuérdate, que estás luchando, contra emociones, contra sentimientos, pero yo tengo, la última palabra, te tomaré de la mano, y no permitiré, que te sigas hundiendo, te voy a rescatar, te voy a levantar, te amo tanto, déjame abrazarte, calmarte, y mostrarte, el verdadero amor, que viene del cielo, sé bien, cuántas veces, te has equivocado, las veces, que la gente, te ha defraudado, y cuántas veces, te has dicho, a ti mismo, que ya no crees, en el amor, hijo, hija, te prometieron amor, pero con interés, de por medio, y eso, no es, amor verdadero, porque el amor verdadero, necesita ser puro, y sin, intenciones ocultas, debe ser incondicional, y superar las barreras, de lo físico, y lo material, este verdadero amor, lo encontrarás, solo en mí, solo yo te amo, incondicionalmente, porque nada, de lo que hagas, o en lo que te conviertas, podría cambiar, mi amor por ti, te amo, exactamente, como eres, con tus cualidades, y defectos, estoy a tu lado, todos los días, ayudándote, y guiándote, a través, de las dificultades, te estoy protegiendo, del mal, todo el tiempo, y trabajando, para darte, una bendición, estoy aquí, hoy, para pedirte, que tengas, más cuidado, en quien, en quien confías, tu vida, para que no vuelvas, a sufrir, así, nunca más, en primer lugar, recibe mi amor, y llénate, de mi paz, mi seguridad, y mi verdad, en este momento, estoy, estoy colocando, mi mano, poderosa, sobre tu corazón, y limpiando, todo ese sufrimiento, tuyo, deja, que mi amor, te llene, siéntete, lleno, y seguro, para que ya no busques, este amor, en otras personas, cuando estés lleno, de mi amor, y totalmente, conectado, conmigo, no elegirás, darle tu corazón, a cualquiera, solo, porque te sientes, triste, y solo, no elegirás, tapar el vacío, de tu corazón, con personas, insensibles, y que solo, quieren aprovecharse, de tus vulnerabilidades, estoy sanando, esta herida, este vacío, en tu ser, estoy restaurando, tu alma cansada, para que vivas, lleno de energía, y confianza, vives desde hoy, esta relación, sincera, y verdadera, que tienes conmigo, búscame a diario, llénate de mi paz, y nada, ni nadie más, podrá engañarte jamás, recibe mi cariño sincero, acepta mi amor verdadero, estoy contigo, estoy contigo, todo el tiempo, y nunca, te decepcionaré, te amo, estoy aquí, tú me llamaste, gritaste mi nombre, con desesperación, y estoy aquí, para brindarte consuelo, y para darte, y para darte, esa respuesta, por la que tanto clamaste, has confiado en mi, y eso me agrada, has orado, y te has arrodillado, para clamar mi nombre, en todas las situaciones, de tu vida, y eso, me dice mucho de ti, y aunque yo ya sabía, lo que me ibas a pedir, antes, de que tus labios, abrieras, me gusta que me ores, porque tus palabras, son como incienso santo, aroma agradable, que llega, hasta mi altar, conmueve mi corazón, el hecho de que tengas, esta fe tan sólida, tan certera, y que sabes, muy bien, que te amo, y si te quiero ayudar, tranquiliza tu corazón, porque recibirás, lo que me pediste, nunca más, tú y tu familia, sufrirán, este tipo de problemas, les voy a dar, sabiduría, crecerán, aún más, en inteligencia, les daré, el don de poder, discernir los ataques, del enemigo, antes, de que sucedan, ten fe, sal y busca, la bendición, que te he preparado, voy a poner, en tu corazón, los nombres, de algunas personas, a las que, tienes que llamar, tal vez, hace mucho tiempo, que no las ves, y no hablas, con ellas, pero, te estoy mandando, porque, a través de ellas, te voy a bendecir, y porque, también serás, la respuesta, a las oraciones, de estas personas, soy así, hijo, hija, mis bendiciones, son, para todos, los que creen, en mí, y me buscan, con un corazón, sincero, estoy abriendo, una puerta, tan grande, en tu vida, que necesitarás, mantener, tu humildad, para que el orgullo, no te afecte, en el futuro, abre tu Biblia, llénate, de mi palabra santa, para que tu fe, se haga, aún más fuerte, y se simiente, tu confianza, ven, y escúchame, cada mañana, abre tus oídos, atesora, las cosas, que te digo, y guarda, con cariño, mis promesas, en tu alma, esa oración, que dijiste, de rodillas, tiene mucho poder, sigue orando, así, amado, amada mía, porque cuando piensas, que estás tocando, el suelo, en verdad, con esa actitud, tan bella, estás tocando, el cielo, y mi mano, estará acariciando, tu cabeza, con mi amor, el cielo entero, dice, amén, a tu sincera oración, ahora, hijo, hija mía, y continúa, con ánimo, tu día, mis ángeles, te acompañan, mi amor, te guarda, te amo, es hora de avanzar, no puedes detenerte, a pesar de todo lo que sucede a tu alrededor, y de todo lo que tus ojos vean, yo sigo estando contigo, tienes que seguir adelante, sin mirar atrás, y sin distraerte, debes aferrarte, al avance que has alcanzado, debes continuar dando pasos, muy firmes, tomado de mi mano, tú ya lo sabes, que aunque pases por valles de sombras, y de amenazas de muerte, aún allí, estaré contigo, soy tu padre, tu creador, tu amigo, tu protector, tu sombra, y tu abrigo, a mí me gusta ayudarte, mi deleite, es bendecirte, y estar siempre contigo, jamás te voy a negar, ni mi presencia, ni mi fidelidad, yo sé que las noticias vienen, y te dejan preocupado, pero no hay nada, en este mundo, que te aleje de mi lado, en mí, vas a encontrar la fortaleza, que necesitas, para seguir, en el camino, para recibir, y gozar, todas las bendiciones, que te voy a dar, y para que llegues con éxito, a tu destino, hay muchas cosas, en tu vida, que vas a escuchar, pero que no te deben preocupar, ni robarte tu paz, ni quitarte el sueño, no temas, a las amenazas, que vengan, no te llenes de miedo, por el diagnóstico, del médico, tu vida, está en mis manos, tu bienestar, está en mis planes, tu futuro, tu futuro, es bueno, y seguro, pero no puedes permitir, que te paralice, el temor, por eso, quiero que escuches, y leas bien, estas promesas, que en tu corazón, las guardes, quiero que después de oírme, me dediques, unos minutos más, y traigas aquí a mi presencia, todas tus peticiones, todos tus pensamientos, todos tus temores, sé que has cometido errores, y quiero perdonarte, lavarte con mi sangre poderosa, para que ya no cargues con culpas, y remordimientos, que no necesitas, y que te van a estorbar, en tu camino, yo te voy a fortalecer, el doble, te bendeciré, y multiplicaré, todas tus bendiciones, cada vez que vengas, a hablar conmigo, te voy a ayudar, para que continúes, venciendo y triunfando, pero recuerda, lo que hoy, te estoy mandando, tienes muchas cosas, que hacer, no permitas, que nada, ni nadie, te detenga, entiendes, mi mensaje, ahora dime, que lo crees, oh hijita, hijito mío, si entendieras, cuánto te amo, no pasarías, tantas noches, en vela, preocupado, por problemas, y situaciones, que tal vez, nunca sucedan, yo sé, que estás pasando, por situaciones, muy reales, y difíciles, en este momento, pero acuérdate, de todas mis promesas, para que el temor, no esclavice, tus pensamientos, para que ya, no te preocupes, o te afanes tanto, porque no es necesario, nada, vas a lograr, puedes, perderte, en el camino, y a ningún lado, vas a llegar, así que, por favor, te lo estoy pidiendo, entrégame, ya tus preocupaciones, y tus cargas, y es que, no te das cuenta, pero por tanta, preocupación, te estás hundiendo, yo no quiero, que te pase nada, quiero librarte, de tus preocupaciones, sanar tu alma, de ansiedades, y dolores, romper, las cadenas, del temor, darte mi mano, y sacarte, de esas aguas, profundas, para que no perezcas, en la duda, para que en el miedo, no te hundas, quiero que me entiendas, todo lo que hago, es para que mi amor, y mi salvación, comprendas, di mi vida, en una cruz, y no fue en vano, resucité con poder, al tercer día, y aquí estoy hoy, junto a ti, siempre cercano, por el poder de mi sangre, nada nos separa, ni tu pasado, ni todos los pecados, que ya te he perdonado, ese secreto, que dentro, llevas guardado, tienes que dejarlo atrás, yo lo arrojé, al fondo del mar, no regreses, al abismo, a tratarlo, de encontrar, las cadenas, que te tenían preso, rotas están, si el pasado, te sigue preocupando, medita bien, y fíjate entonces, en quien estás confiando, si vas a seguir, golpeándote a ti mismo, por las cosas, que pasaron, entonces, se te está olvidando, que de tal manera, te he amado, y he hecho, por ti, tantas cosas, cosas maravillosas, solo es cuestión, que me escuches, más a mí, y dejes, de poner atención, y de creerle, a esas lenguas, acusadoras, mentirosas, el gran valor, que tienes, para mí, es evidente, y de eso, se da cuenta, mucha gente, a veces, parece, que tú eres, el único, que no se da cuenta, del amor, que te rodea, te sientes, desfallecer, en el momento, de la prueba, piensas, que te abandoné, y que por tu pasado, te estoy castigando, no es así, ve a mi palabra, recuérdalo bien, yo no volveré, a recordarte, todo lo que ya, te he perdonado, ya no te acuerdes tú, no temas, no te preocupes, te amo hijo, y quiero entrar, en tu casa, quiero hacer, que suceda, un gran milagro, yo estoy, a la puerta, y llamo, me dejas entrar, y hacer, en tu vida, algo nuevo, maravilloso, poderoso, y sobrenatural, he visto, tu situación, y nunca, permitiré, que la escasez, llegue a tu casa, ni toque a tu familia, derramaré, una lluvia, de bendiciones, sobre tu hogar, durante muchos años, me has sido fiel, has orado, has ayunado, has llorado, y me has puesto, en primer lugar, en todas tus acciones, y pensamientos, así que, se acerca, el momento, de cosechar, el fruto, de todo, lo que has sembrado, llenaré, tu casa, de abundancia, felicidad, ánimo, y salud, descansa, tu corazón, en mi palabra, hebra, porque, todo lo que, yo te prometí, lo cumpliré, prepárate, para un cambio, muy grande, y no te vayas, a aferrar, a seguir viviendo, como lo hiciste, en el pasado, siempre, preocupado, y desanimado, con mi bendición, viene, viene también, la sabiduría, el poder, y la capacidad, para tomar, buenas decisiones, para cuidar, lo que te doy, para que, todo lo que recibas, se multiplique, en tus manos, y también, se convierta, en bendición, para los demás, solo sea, agradecido, y confía, porque, estoy cambiando, tu vida, te estoy preparando, porque pronto, llegarás, a ese lugar, donde surgirán, muchas oportunidades, durante mucho tiempo, sembraste, semillas de fe, en tu corazón, y donde quiera, que ibas, muchas veces, te veía pasar, por grandes dificultades, pruebas, muy complicadas, y sin embargo, nunca dudaste, de mi poder, nunca dudaste, que yo estaba, a tu lado, por eso, venciste, creíste, en mí, por eso, te ayudé, mi gracia, y misericordia, han sido derramadas, sobre ti, y hoy, con mi mano, poderosa, haré crecer, en ti, todas, estas semillas, que has plantado, darán fruto, en abundancia, en tu vida, y en la de todos, los que te rodean, se acerca, el momento, de cosechar, los frutos, de tu fidelidad, porque lo que traeré, a tu hogar, es, infinitamente, más grande, de lo que crees, te mereces, lo mejor, y aún, mucho más, tu fe, es muy valiosa, tu actitud, sencilla, y humilde, te ayudarán, a llegar, muy lejos, alístate, porque yo, abriré, nuevas puertas, conocerás, lugares nuevos, traeré, abundancia, tu hogar, te amo, no te detengas, no te rindas, no abandones, no abandones, tu camino, no dejes, el lugar, donde yo, te he puesto, no desistas, no te des, por vencido, no sueltes, todo lo que, te di, no permitas, que lo que, tus ojos, ven, te desanime, por no poder, mirar, tu futuro, bendecido, las dudas, bloquean, tu vista espiritual, los problemas, que ahora, vives, no se comparan, con la bendición, majestuosa, que recibirás, es real, es verdadera, falta, muy poco, para que la tengas, no pienses, que todo, será difícil, que no eres capaz, de lograr, tus metas, tú no eres, un perdedor, ni un fracasado, por lo que, la gente diga, no debes, estar preocupado, los envidiosos, quieren, tu bendición, envidian, tu felicidad, conocen, tu buen corazón, y saben bien, que yo te amo, y que te voy a bendecir, pero no te me angusties, ellos, no lo pueden impedir, hoy, vengo a ti, para calmar, tu corazón, sé, sé que a veces, parece, que es imposible, dar, el siguiente paso, pero hoy, te traigo, palabras, de aliento, y quiero, rescatar, tu fe, recuerda, que si el mar, no se abre, yo soy poderoso, para hacerte, caminar, sobre el agua, yo pondré, mi poder, sobrenatural, en tus pies, hoy, siente, mi amor, estoy aquí, para curar, las heridas, de tu corazón, que muchas veces, generan, miedos, dudas, incertidumbres, y paralizan, tus acciones, quiero, que sigas, adelante, confía, en mí, porque, lo que tengo, para ti, es bello, y gigantesco, ni siquiera, te imaginas, lo que te espera, en el futuro, no permitas, que las situaciones, de este mundo, te frustren, te digo, que en un segundo, tu vida, puede cambiar, de forma, poderosa, no pienses, más, en el pasado, no tengas, miedo, del futuro, siente, mi amor, y mi poder, ahora mismo, estoy, en tu vida, y cuando estoy, en la vida, de aquellos, a quienes amo, siempre, hay tiempo, para un nuevo, comienzo, siempre, hay una oportunidad, para que se escriba, una nueva historia, permíteme, escribir, tu futuro, con mis poderosas, manos, puedo cambiar, tu vida, para siempre, no te dejes, guiar, por lo que, ven tus ojos, solo, te hará, sentir, frustrado, y temeroso, guía, tu vida, por lo que, te digo, escucha, mi voz, abre, tu biblia, medita, en mi palabra, vive, por fe, confía, en mi poder, y esa fe, hará, que lo imposible, se convierta, en realidad, vengo, a darte, tranquilidad, estoy aquí, para sanarte, tomo en mis manos, tu corazón, y tus sentimientos, te guardo, y te protejo, con mucho cariño, te abrazo, con amor, estas palabras, que escuchas, quitarán, todo dolor, te amo, y eres, mi niña, mi niño, aunque, ya tengas, canas, o imperfecciones, en tu piel, te sigo, amando, y protegiendo, créeme, y refúgiate, aquí, en mis brazos, nada, debes, de temer, aquí, conmigo, estarás bien, mi santo, espíritu, te llena, de amor, y cariño, tu carácter, cambia, tus emociones, rejuvenecen, se transforma, de una manera radical, tu forma de pensar, de hablar, y de creer, mi palabra, se afirma, en tu alma, y se fortalece, tu fe, escuché, tu llanto, miré, tu corazón, desesperado, sentiste, que desmayabas, por eso, vine rápido, a protegerte, situaciones, inesperadas, llegaron, de repente, y personas, mal agradecidas, tratan, de descargar, sobre ti, toda, su frustración, los estoy, mirando, y me sorprende, como, en su gran ignorancia, se atreven, a usar, la lengua, que les di, para herirte, a levantar, esa mano, que yo, les hice, para destruirte, se han alejado, tanto de mí, que ya, ni con sus propios, ojos sanos, pueden ver, contra quien, están peleando, no se han dado cuenta, de que alguien, te protege, y aunque, te hagan la guerra, jamás, te verán caer, voy a derribar, a los que te quieren, quebrantar, voy a hacer, a un lado, a los que te quieren, humillar, haré oír, a las fuerzas, de maldad, que se han juntado, en la oscuridad, creyendo, que eres débil, tienen también, su visión, tan nublada, que no saben, con quien, se van a enfrentar, pero mientras tanto, aquí estás muy seguro, nadie te puede tocar, en el mundo, siempre habrá, aflicciones, y maldad, pandemias, rumores, de guerra, la gente, que me desprecia, camina, en la oscuridad, pero aquellas almas, de corazón humilde, y fe sencilla, como tú, tendrán la victoria, en todo, no con plata, ni oro, no con fama, ni poder, sino con mi santo espíritu, tu fuente, de agua divina, que te da vida, limpia tu alma, y reafirma tu fe, sigue con tu día, camina con tranquilidad, mi poderosa mano, te guiará, guardando, en tu jornada, contra cualquier peligro oculto, ninguna hechicería, te tocará, habla en voz alta, estas palabras, créelas en tu corazón, el poder de la sangre de Jesús, me cubre, nadie me puede dañar, hijita, hijito, te amo, ven, te estoy hablando, dame solo unos minutos, toma un tiempo, para recibir mi palabra, quiero que me sigas escuchando, quiero traerte alegría, al iniciar cada día, quiero quitar de tu mente, las preocupaciones del ayer, sanar en tu alma, las heridas, que han dejado el tiempo, borrar todas las cicatrices, que te dejó el dolor, y darte un nuevo corazón, sin marcas, sin tristezas, sin recuerdos amargos, ya no pasarás noches en vela, recordando, lo que ya no existe, ya no perderás el sueño, dándole vueltas en tu pensamiento, a todo el maltrato, que de muchos recibiste, quiero que siempre, al empezar el día, te sientas, muy amado, y que cuando abras tus ojos, sientas, como te guío, en esta nueva oportunidad, que te estoy dando, hoy es el día de gozo, de tu triunfo, el día de derrotar, cualquier adversidad, y de que salgas adelante, y vencedor, en todo, llénate de ánimo, porque para esto, te he salvado, he limpiado tu espíritu, delante de mi presencia, y todos tus pecados, he perdonado, quiero que entiendas, lo que mucha gente, no puede comprender, si yo perdoné, tus pecados, eso también significa, que ya los olvidé, no te los voy a estar recordando, así que tú tampoco, sigas deprimido y triste, por todo lo que quedó atrás, y que ya fue perdonado, es verdad, que humanamente, es difícil de entender, pero no tienes que entenderlo, solo, lo debes de creer, con toda tu alma, sinceramente, sin permitir, ninguna duda, en tu mente, tu futuro y tu éxito, dependen de mí, pero no puedes estar, castigándote a ti mismo siempre, si tus pecados, dejaron consecuencias, yo te daré la fortaleza, para que venzas, y salgas victorioso, recuerda mi palabra, toda obra, todo obra para bien, de aquellos, que me aman, así, tomado de mi mano, y en mis promesas, confiando, levántate, y sigue caminando, fortalecido, y lleno de ánimo, tengo tantas cosas bellas, para ti, pero para poder recibirlas, necesitas entender que, en la tierra de la bendición, no hay lugar para el desánimo, y la murmuración, para las dudas, y la falta de fe, tu fe me agrada, mi corazón se alegra, mi presencia, mi presencia te rodea, y mi espíritu te llena, tu fe te dice, que yo soy real, y que en mí puedes confiar, así que, sigue creyendo, y confiando, con tus ojos verás, como mis promesas, en tu vida, se hacen realidad, te amo, amén. Gracias. 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 Gracias.